Es como la síntesis a Matías de lo que habíamos trabajado. Nosotros trabajamos ayer perímetro, ¿sí? Entonces, ese perímetro es la distancia cuando yo mido todos los lados, ¿listo? De un cuadrado, de un triángulo, ayer vimos triángulos. Entonces, por ejemplo, Chico, yo tengo este. Ah, bueno. Buenos días, profe. Qué pena, pues, es que no me dejaban entrar. Vean, tranquilas. ¿Qué les estoy explicando acá, Matías? Bueno, este. Entonces, mire, si su merced se da cuenta, Matías, si yo saco las distancias de cada lado. Espérame un segundito, ni me veo que es lo oscuro que está. Entonces, lo que estoy sacando son las distancias de todos los lados. Y, por consiguiente, lo que hablamos cuando hablamos de perímetro es sumar cuánto mide su contorno, es decir, pues, todos sus lados. Entonces, para nosotros tener idea cuánto es el perímetro de esa figura, pues, simplemente sumamos. Entonces, vamos, espérame, cancelo. Ahora no salió el perímetro. Ah, cancelo. ¿Listos? Entonces, si su merced suma, 5 más 5 me da 10. Y, pues, 10 más 4.47, pues, cuando yo sumé eso, pues, me da la distancia del perímetro, que es 14.47, es sumar todos sus lados. ¿Listos? No importa, no importa qué tipo de triángulo sea, ¿sí? Digamos, es el que tengo, es un isósceles. El que voy a hacer va a ser un equilátero. ¿Sí? Pero siempre que hablamos de perímetro de triángulo, simplemente sumar, sumar todos sus lados. En ese caso, pues, cada lado me da 4, aunque aparece. ¿Sí? Entonces, todas siempre van a ser iguales. ¿Listos? Entonces, eso es lo que trabajamos ayer. Con el cuadrado, ¿cierto? Sí, ahí voy a seguir con el cuadrado y otras figuritas extrañas. ¿Listos? Entonces, dame un segundo a ver por qué no. Sí, digamos, si yo estoy sacando el valor de todos los lados. Y, bueno, entonces, si acá digamos el perímetro del triángulo que acabé de hacer, pues, como todos sus lados miden 4, va a ser 4 más 4, 8 más 4, 12. Y, pues, así. Y si yo saco el perímetro, voy a sumar todos sus lados. ¿Listos? Espérame un segundo, que hay veces, no sé, hay veces lo de donde no es. Ahora sí, ya. ¿Listos? Entonces, si sumarse, cuando yo sumé 4 más 4, 8 más 4, 12. Entonces, si sumarse, si se da cuenta, pues, el perímetro de esa figura va a ser 12. ¿Listos? ¿Claro, eh, Matías? Se lo sumar, sumar todos sus lados. ¿Listos? Entonces, sí, estamos viendo el perímetro. Sí, estamos viendo el perímetro. Sí, la digamos, la estamos. Matías, por favor, apaga la música, que es un merced. Sí, porque. Niños. ¿Qué características tienen cuadrado? Nosotros las vimos con el cubo. ¿No recuerdan? ¿No las recuerdan? Ah, no, la parrícula la voy a dejar. Niños. Y este es un cuadrado. Ah, bueno. Voy a hacer. Señora, pero es que no lo escuche. ¿Cuáles son las características de un cuadrado? Creo que tiene todos sus lados iguales. Pero ya sigamos, se basa en un rectángulo que es casi lo mismo, sino que más ancho de sus lados, pues ya cambia muy gravemente sus lados. Bien, entonces, digamos, en este caso hice un cuadrado y si nos damos cuenta, todos sus lados son iguales. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto mediría el perímetro de esa figura, niños? Sí, tengo que sumar todos sus lados. Profe, ¿cuánto es? ¿De cada cuánto? ¿De 4? De 4. Mira, acá ya saqué el valor de todos los lados. 16, profe. Bien, sería 16. ¿Listos? Si yo mido el perímetro... ¡Ay! Cancela. Va a ser igual a 16. ¿Qué estamos sumando? No importa qué figura sea, nosotros lo vimos ayer. Entonces, yo puedo sumar su contorno, con tal que yo sepa cuánto mide en todos sus lados. ¿Listos? Digamos, este otro... Ah, no, porque yo iba a hacer uno, pues está lleno en el listo. La actividad de hoy. ¿Listos? Entonces, aquí, de alguna manera, es como si fuera una cuadrícula. Haga de cuenta un cuaderno que tienen esos cuadros grandes. Esto es lo mismo, pues aquí, con el cosito. ¿Listos? Entonces, aquí estoy sacando todos los datos, o cuánto mide cada lado. ¿Y cuánto mide, niños? Ahí. Sí. ¿Profe, cuál, el chiquito o el grande? El chiquito. ¿Profe, el chiquito ese tiene que multiplicar por cuatro? Entonces, dos por cuatro, y ahí está. No sé por qué salió. Ah, esperen. Control-Z. Dame un segundo que le di dónde no es. Dame un segundito que le di dónde no es. ¿Esto qué? Le estaba diciendo que, pues, la... Lo que daría ocho. Sí, lo que daría ocho. ¿Listos? Entonces, si nos damos cuenta. Sí, también es multiplicar cuatro por dos, me da ocho, ¿sí? O sea, es una. Sí, en vez de sumar dos más dos, cuatro, más dos, seis, más dos, son ocho. Entonces, si nos damos cuenta, si el... Si el cuadrado es muy pequeñito, pues, obviamente, la longitud del perímetro va a ser menor, ¿cierto? Si el cuadrado es súper grande, como en este caso, pues, su perímetro va a ser mucho mayor. Entonces, ¿por qué la magnitud de los lados, sí, va a ser mucho más pequeñito? ¿Listos? Entonces, en este caso, si el cuadrado es muy grande, pues, su perímetro va a ser más grande. ¿Listos? Claro, duda, chicos. Voy a poner uno acá súper grandote. Un, dos, tres, cuatro. No sé. ¿Súper claro, niños? Tenemos, solo voy a sacar un dato aquí, pues, que todos van a ser iguales, ¿sí? Entonces, lo voy a sacar uno. Entonces, si sabemos que todos sus lados son iguales, ¿cuánto es el perímetro de ese cuadrado que acabé de hacer? V, menos 20. ¿Cuánto? Sí, pero... 20. 20 más 20. 20, muy bien. ¿Listos? Entonces, sí, porque 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. ¿Listos? Pero también se puede decir que es 5 por 4. 5 por 4 también, ¿listos? Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Entonces, muy bien, chicos, ¿listos? ¿Ya veis que entendieron? Entonces, vamos a mirar, digamos, recuerden que lo que nosotros estamos midiendo ahorita es el contorno, ¿listos? Para que no se me vayan con nada a confundir con otra cosa que vayamos a ver después. ¿Listos? Digamos, nosotros cuando hacemos lo del perímetro, estamos midiendo solo, solo la linecita de afuera. Por eso a todos los aclaré. ¿Listos? Lo que estamos midiendo solo son esas en la línea de afuerita, ¿listos? Porque cuando vamos a ver lo próximo tema, vamos a medirlo de adentro. ¿Listos? Entonces, siempre que hablamos de perímetro, es medir todos sus lados. ¿Claro, niños? O sea, no importa el tipo de figura que sea, desde que ellos conozcan el valor de todos sus lados, yo puedo encontrar ya su perímetro. ¿Listos? Para, pues, para saber quién es, ¿sí? Entonces, ese nombre cómo se les da, espérame. Ese nombre cómo se les da, pues, a partir de las letras que se le hayan puesto en los vértices. Si su Mercedes se dan cuenta, acá me dice A, B, C, D. Sí, o sea, que el perímetro, lo que me está diciendo, que el perímetro de sus cuatro lados va a medir esto. ¿Listos? Entonces, lo que está haciendo aquí es nombrar el cuadrado con sus vértices. ¿Listos? Es lo único que está haciendo ahí. Pero, profe, me pregunta, ¿escopiamos eso? Sí, también apunte, chicos. ¿Listos? No, pues, es donde dice Peri, profe, en otro sí. Ah, listos. Sí, también apunte, chica, pero le ponen los nombres a los cuadraditos para que sepan de quién están hablando. ¿Listos? No, ustedes me habían dicho lo de, digamos, ya hay más un cuadrado, ahora vamos a ver con un rectángulo. Es exactamente igual y, ¿qué caracteriza un rectángulo, niños? Antes de terminarlo. ¿Un cuadrado, profe? Un rectángulo. Profe, creo. Profe, el rectángulo es más grande que el cuadrado y se basa sobre el cuadrado, ya que su forma es cuadrícula. No, bueno, ¿qué más? Profe, que tiene dos partes iguales y otras dos diferentes. Por lo menos acá, por ejemplo, hay dos líneas que son largas y son iguales. Y hay dos líneas cortas y son iguales también. Mira, todos sus lados son iguales, pero sus líneas son dispareitas. Son más largas. No, la verdad ha sido bien. No, es lo que está diciendo Michael. Son dos, digamos, son dos iguales y dos iguales. Sí, son banderas parejitas iguales. ¿Listos? O sea, son paralelos dos a dos. ¿Qué quiere decir eso? Y vamos, porque digo que son paralelos, porque siempre tienen la misma distancia de este a este, siempre la misma distancia. Y siempre va a haber la misma distancia de este lado a este lado. ¿Listos? Y siempre esos dos van a ser iguales. O sea, sus dos lados paralelos son iguales. ¿Listos? Lo que está al frente. Y va a ser diferente, pues, con el que no va a ser paralelo. ¿Listos? Entonces, digamos, este, ¿ese qué? Este rectangulito tiene de lados, el valor, ah, no es, no, sí, no es, para que no haya tanta cosa. Este, nombre. Digamos, el primero, el más ancho, medir cuatro centímetros. El segundo más ancho, mide dos. Ah, el más delgadito, qué pena. Y el otro anchito, mide cuatro. Y el otro mide cuatro, mide dos. Entonces, si nos damos cuenta, los lados que son paralelos son exactamente iguales. Y los que no son paralelos son diferentes. ¿Listos? ¿Pero eso es claro para todos lo que estoy diciendo, chicos? Cuando hablo de paralelismo y esas cosas. ¿Listos? Entonces, igualmente como las demás figuras, si yo quiero encontrar el contorno de todos, el perímetro de todos sus lados, pues simplemente, el perímetro de la figura, qué pena. Es sumar todos los lados. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto vale el perímetro de esa figura, niños? Profe, doce. Doce. Muy bien. Ocho, diez, un doce. ¿Listos? ¿Por qué doce? Profe, cuatro más cuatro, ocho, más dos, diez, más otros dos, doce. Muy bien. ¿Listos? Muy bien. Va a ser doce. ¿Listos? Entonces, siempre, y como no importa el tipo de figura que sea, no importa si es así, si es algo así. Digamos como ese, que vamos a saber cuánto mide su perímetro. Ya saco los datos. Dame un segundito. Ah, le di un de nueve. Listo. Y yo saco el valor, el primero mide tres. ¿Listos? El segundo mide cinco. Entonces, ¿cuánto vale el perímetro de ese triambulito, niños? Y ahí ya estoy sacando todos los datos. ¿Cuánto mide? Profe, dieciséis. Ni mi. Dieciséis. No, Profe, es que no se veía seis cinco de allá. Sí, digamos, saben que, digamos, así no termine de sacar el otro cinco. Saben que ese lado va a ser igual a este, ¿cierto? Si no haya descubierto este cinco, sabemos que este lado mide exactamente igual que este. ¿Listos? Entonces, ahorita lo hago así. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto mide el perímetro de ese cuadradito, niños? Dieciséis. Muy bien, dieciséis. ¿Listos? Entonces, va a ser igual sumar la distancia de todos sus lados. ¿Listos? Sí, miren. Ahí. Ancela, dieciséis. ¿Listos? Entonces, no importa si yo descubro nomás un lado. Si yo solo descubro dos lados, saben que los demás van a ser exactamente iguales. ¿Listos? Digamos, si yo solo hubiera descubierto un lado con el cuadrado, pues saben que los demás van a ser iguales. Ahí les di un de nuevo. Este. Entonces, ¿cuánto vale el perímetro de esa figura que estoy acabando de descubrir? Si solo tengo esos dos datos. ¿Listos? Niños. Profe, ¿ocho? ¿Cómo? ¿Por qué ocho, chico? Profe, solo sumando los que tienes ahí en pantalla, sumando todos. Sumando todos, todos, todos. No, simplemente lo que hice fue descubrir nomás dos lados. Por eso, profe. Entonces, la parte de arriba dice tres y la de abajo da también lo mismo porque es un rectángulo, ¿cierto? Ajá, sí, señora. Es tres más tres seis, más una siete que son lo de los lados que es un poquito más corto, más una ocho. Bueno, sí, señora. Muy bien. ¿Listos? No importa si yo no descubro los demás. ¿Sí? Digamos, yo sé que este lado va a ser exactamente igual a este lado y este lado va a ser exactamente igual a este. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, ¿es muy bien, Laura? Sí, creo que fue Laura, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ay, espérame aquí le diónde no era. Entonces, si yo mide el perímetro, va a ser igual a ocho. ¿Listos? ¿Claro, niño, dudas? O ninguna. O todo muy claro. Chicos. Pide tomar apuntes, chicos. Recuerden, si la terminan hoy, pues las envían hoy de una vez. ¿Listos? Y pues, o si no, en el transcurso del día o en el transcurso de la semana más tardar. ¿Listos, niños? Para que todos tengan sus notas y estén al día. Y pues, digamos, espero que se termine la llamada. ¿Alguien más falta por tomar apuntes de la actividad o no? Yo, profesor, todavía me faltan dos. Sí, porque además me queda un minuto con cuarenta. Entonces, para que por falta me apunte rápido, se sumó.